Vamos con Guillermo Dávila. Bueno, Guillermo Dávila hizo un comunicado a la nación. Este es un comunicado, dice a mis amigos y a la opinión pública, claro, obligado. Y acá dice que ha esperado mucho tiempo para esta decisión, que es un ser humano, que tiene la capacidad de cometer errores, pero que también aprende de esas experiencias. Y dice que a principios de mayo de este año llegó a Lima, dice, con una deuda pendiente. Para hablar con Vasco y establecer una relación. Aunque dice también que durante estos últimos años Vasco y él se han comunicado algo que luego Vasco ha desmentido después. Dice que comunicaciones privadas programaron que cuando venga a Lima se iba a hacer la prueba de ADN. Y bueno, después de varios días parece que no hubo comunicaciones. Él dice que ya se hizo la prueba el 19 de mayo en el laboratorio Violins. Y que el 20 de mayo le ha vuelto a escribir a Vasco, antes de irse de Lima, para contar que ya había iniciado el proceso. Bueno, dice, respetaré la decisión que tomes. Espero podamos terminar una historia inconclusa y dar vida a una relación de amistad. O una que se alimente de otros sentimientos que quizás quedaron postregados por años. No por querer hacer mal, sino por circunstancias que no son ya parte de esta carta que te escribo. Pensando en ambos y en nuestros seres queridos. Dice Guillermo Dávila, por supuesto, ante la andanada de críticas de las que ha sido objeto. Después que se supiera toda la historia de Vasco Madueño, un hijo no reconocido por él. Que se parecen como dos gotas de agua. ¡Gracias!